Las maneras más rápidas y fiables en fifacoinsale.com Coigo Kiki, 5% de descuento Muy buenas a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video de Canal Kiki Estamos en el Gloria Rois, Gloria Rois Gente, bueno, ya hacía tiempo que no subíamos Gloria Rois ¿El por qué? ¿El por qué? Porque ha sido Navidad, había muchas fiestas, muchas gambas Muchos regalos, mucho salir a la calle, mucho todo, mucho todo, mucho todo, mucho todo Y los niños de vacaciones Entonces chicos, pues han estado aquí en el salón Apenas he podido grabar en directo Y bueno, primer día de colegio, primer video de Gloria Rois Va a depender mucho de vosotros chicos que sigan esta serie Muchos likes para este video chicos, muchos likes, aprieten el botón Depende de vosotros que sigan esta serie adelante Así que, así que a qué esperáis para apretar ese botón de like chicos Y el botón de apoyo, es muy importante dejar vuestro like de apoyo Para esta serie chicos Y deciros, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la liga? ¿Nos vamos directamente a la copa ya que tenemos el equipo completo? Aquí vamos a completar el equipo ¡Vender! Vamos a ponerlo ahí Ya tenemos el equipo completo de Gloria Rois ¿Qué hacemos? Nos vamos a la copa Seguimos en liga, seguimos mejorando el equipo Vosotros decidís chicos, pero sí, muy importante dejar ese like Muy importante dejar ese like A ver si consigo llegar a 500 likes en este video Sería muy, muy, muy agradable para mí Y bueno, me daría mucha fuerza y mucha motivación Para seguir muy, muy fuerte en esta serie Pues, lo dicho chicos Vámonos a buscar equipo Voy a buscar rival Vámonos ¡Ojo! ¡Ojo que veo por ahí! ¡Pollino! ¡Pollino! ¡Mira, Pollino! ¡Te gané! ¡Ja, ja! Madre mía, increíble Fue un subcristado, lo conocí seguro Pollino ¿Qué hago? Me estoy entiendo en la copa ¿Pero qué cojones hago? Bueno, vamos a jugar el partido de liga Jugar el partido Estoy aquí en mi sueñoncillo nuevo que me echaron Un puff Si no me veis muy bien es que tengo la liga arriba Que la tengo justo encima Entonces hace el festillo Que no se ve, ¿no? Mis chandas de reyes ¡Qué chulada, eh chicos! Bueno chicos, venga, vamos, vamos Vamos al lío ¡Uy! ¡Latencia 1! Le damos chicos ¡Latencia verde! Vamos con todo Todavía tenemos la equipación del Dejavi de Ibra Decirles chicos que va a haber muchos Dejavis Ya tengo el siguiente programado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Puf! Kuncito Hazard Di María Yaya Touré Rurif Alexis Walker Company Cahill ¡Cliché! ¡Y! ¡Se acaba de salir! ¡Curtois! ¡Madre mía! No me lo puedo creer ¡Cliché! ¡Acaba de salir if! ¡Ya lo tiene este jugador! ¿Qué cojones pasa aquí? Bueno chicos Eh... Tengo miedo Sí, bastante Ya sabéis chicos Si queréis monedas Tenéis en la descripción Fibra Coinsale Página automatizada Llegan las monedas en 2 minutos Por si queréis preparado para los totis Es el momento Están súper baratas ¡Código Kiki! 5% Le damos gente Voy a quitar las zapatillas Porque me voy a poner aquí un poco más Motivado ¡Dámonos! Gente Eh... Le damos ahí ¡Ojo! Esta es de los típicos que tiene un equipazo Y luego no sabe Cómo se golpea el balón Bueno Eso... Eso espero Venga World Defender ¡Vamos! ¡Buena! Venga, seguimos ¡Eh! Hacemos nuestro equipo completo Ahora no podemos fallar ¡Ahí va! ¡Madre mía Ramos! ¡Madre mía Ramos la está pidiendo Ramos! ¡La está pidiendo Ramos! ¡Uf! ¡Qué tormento! ¡Qué físico! ¡Qué portento! ¡Madre mía! ¡Ahí Gundogan! ¡Uy Gundogan! ¡Qué grande! ¡Gundogan! ¡Pégale Gundogan! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo del Kai! ¡Madre mía! ¡Qué golazo del Kai Gundogan! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hemos quitado ahí las tararañas! Tanto Courtois ¡Ay Courtois! ¡Para ese chupinazo! ¡Hombre! ¡Qué golazo de Courtois! ¡Chico! ¡Madre mía! Voy a acomodar aquí ahí y lo veo repetido ¡Ojo a mago ahí! ¡Nos metemos! ¡Un zapatazo inapelable de Gundogan! ¡Anda Courtois! ¡Ahora va! ¡Y lo casca! Bueno ¡No nos reamos mucho gente que tiene un equipazo y a ver si lo va a remontar! ¡Se nos va a quedar cara de tonto! ¡Mir Kai! ¡Madre mía! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el Kun! ¡Con Di María! ¡Perdón! ¡Di María! ¡Wonderfiler! ¡Al final del primer tiempo gente! ¡Cero a uno campeón del marcador de ese golazo de Ilkai Gundogan! ¡Imparable! ¡Golazo! ¡Súper golazo! ¡Venga! ¡Júbame ya! ¡Ay! ¡Golamento Gundogan! ¡Kagawa! ¡Kagawa! ¡Se va a machar Kagawa! ¡Ay! ¡Kagawa de nuevo! ¡Kagawa de nuevo! ¡Kagawa de nuevo! ¡Kagawa de nuevo! ¡Kagawa! ¡Pero coño! ¡Lo está demostrando! ¡Ojo! ¡Ojo peligro! ¡Que se marcha! ¡Se quería marchar! ¡Oso pretendía! ¡Ojo! ¡Pase para Guameyang! ¡Ahí va Guameyang! ¡Va a seguir! ¡Oh! ¡Guameyang! ¡Gol! ¡Gol de Iampierro Aguameyang! ¡Gol de Iampierro Aguameyang! ¡Marca el segundo! ¡Qué gran pase de Roy! ¡Qué sangre fría de Agu... ¡Fri fría! ¡Qué sangre fría de Aguameyang! ¡Qué marca el 2 a 0 con la colaboración de Kompany! ¡Kompany creo que es! ¿No? ¿O quién es ese? ¡Sí creo que es Kompany! ¡Y bueno! No, Tureya ya... Perdón, Tureya ya era... ¡Marcamos el segundo! ¡El 0 a 2! Ante este tremendo equipazo... ¡Venga que seguimos! ¡Defensivamente estamos bestiales! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Eh! ¡Cuidado con el trebulero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con... ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de tiro es ese tío? ¡Pero bueno! ¿Quién era? No me ha alcanzado a ver... Voy a sacarle aquí en corto... ¡Ahí! ¡Para las meses! ¡Bien, Royce! ¡Buena! ¡Buena, Royce! ¡Buena, Marco! ¡Síguela con el Messler! ¡Ay, va el Messler! ¡Madre de Dios! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande es Messler! ¡Madre mía! ¡Quién llega por ahí! ¡Escagawa! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Quién era Gundo? ¿Gan, no? Cuidado, cuidado. Puede Socrates. ¡Uy! ¡Wendy Feller se adorna! ¡Se adorna, Wendy Feller! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si conseguimos que Roy consiga marcar! ¡Ojo! ¡Ojo a la cagada! ¡Ojo a la cagada! ¡Wendy Feller! ¡Sácalá! ¡Madre mía! ¡Cómo la has visto! ¡Cómo la has visto a Ramos! ¡Madre mía! ¡Portento físico! ¡Portento de la naturaleza! ¡Ahí va Ramos! ¡Madre mía! ¡Qué viejo miedo! ¡Se va a parar! ¡Se va a parar! ¡Se va a dar la vuelta! ¡Ahí va Ramos! ¡Va volviendo loca la defensa! ¡Ahí va Ramos de nuevo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sigue Ramos! ¡Continúa! ¡Continúa Ramos! ¡Madre mía! ¡Se da la vuelta! ¡Qué portento físico! ¡Uf! ¡Se le va ahí! ¡No, no, no se le va! ¡Consigo jugar con... ¡Messler, tío! ¡Que es contigo! ¡Madre mía! ¡Belóbalón para Ramos! ¡Se va a meter para el medio! ¡Ahí tiene el Messler de nuevo! ¡Ahí va Messler! ¡Quieres subiendo de Gloria! ¡Madre mía! ¡Ha tenido ahí! ¡Para el medio final! ¡Final del partido, gente! ¡Partidazo de Gloria Roy! ¡De nuestro equipazo ya completo! ¡Hemos ganado un auténtico equipo, chicos! Él llevaba mucho dopaje, mucha droga. Llevaba arriba, en el medio. Llevaba Hazard. ¡Uf! Solo pronunciar el nombre da miedo. Y hemos conseguido ganarle con un golazo de Undogan. Y hemos sentenciado con un Aguame Jam. Pues nada, gente. ¡Deciros! Como siempre. Vamos a... Hoy Royce. Vamos a ver las estadísticas. A ver, a ver, a ver. Royce es con 6 un poco flojito. El mejor ir que es Undogan. Lo ha demostrado. Y las estadísticas son... A ver... 8, 5, 7, 6... Bueno, bueno. Y la posesión un poquito más para nosotros. En definitiva, chicos. Hemos ganado. Hemos conseguido 3 puntitos más. Y os digo lo de siempre. Ya tenemos el ascenso conseguido. Si queréis que siga esta serie, muchos likes, gente. Muchos likes. Muchos apoyos a esta serie. Para que continúe. Haya un nuevo episodio, ¿vale? Así me daré cuenta si de verdad queréis que siga la serie o que la deje apartada. Deciros nada, chicos. Es un placer de... Haber estado de nuevo aquí con vosotros. Desearos un feliz día. ¡Que va el fútbol! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!